Un día te apetece hacer yoga y no tienes con quién. Tan fácil como crear un evento a través de esta aplicación y conseguir reunir a varias decenas de personas. Esta nueva red social se ha creado en Granada y lo que la diferencia de otras es que aquí acabas conociendo en persona a la gente. Que la tecnología sea utilizada para hacer y crear enlaces reales. Que la gente comparte aficiones en el mundo real. Que salte de la nube. Es decir, que no se quede en su casa detrás de una pantalla de ordenador. Funciona a modo de agenda. Además de los eventos que puedes crear como usuario, tienes acceso al calendario de todas las actividades programadas por ubicación y también por su categoría, deporte, cultura u ocio. La opción que da para poder compartir actividades de casi todo tipo, sobre todo de forma gratuita y para todo el mundo, todas las edades. Geoqueda ha nacido como spin-off de la Universidad de Granada. Sus impulsores han creado esta aplicación que se puede utilizar a través de la web, pero también como app para móviles en las plataformas iPhone y Android. No fue directamente sacar un producto desde la universidad, sino que en la universidad lo aceleramos. Las actividades deportivas son las que más éxito generan y a más gente convocan. Paseos en bicicleta, running o senderismo, con las que han conseguido reunir, en ocasiones, a cerca de 200 personas. Yo he hecho este evento para coger la bicicleta y la tenía vuelta de risa. Entonces me he juntado a una gente que no conocía y ya empiezo a conocerla y a hacer amistad de nuevo. Actividades que a lo mejor no tienes con quién hacerlas y puedes hacerlas con gente aunque no les conozca. En Granada ya cuenta con 8.000 miembros y ha dado el salto a la provincia de Málaga, donde ya son 2.000 personas las que la utilizan. Estos emprendedores tienen solicitudes de otras muchas provincias para ponerla en marcha. Estos emprendedores